gustoso 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 ¡No fuimos! ¡Vamos allá! ¡Como gusto, gusto! ¡Gustoso! ¡Gusto, gusto! ¡Gustoso! ¡Gusto, gusto! ¡Gustoso! ¡Gusto, gusto! ¡Gustoso! ¡Oye este muchacho! ¡No seas chistoso! ¡Tú tienes la cara! ¡Dios, muy gustoso! ¡Me voy al mercado! ¡A tuve que aquí! ¡Lo mire todito! ¡Y yo le notí! ¡Gustoso! 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 ¡Me gusta bobone, también con panela! ¡Pero no gustoso, ella no da pena! ¡Pero no gustoso, ella no da pena! ¡Pero no gustoso, ella no da pena! ¡Gusto, gusto! ¡Gustoso! 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 ¡Soy Sofía Pérez, viña de Cotuí! Tocando un pasaje para estar aquí Pero no me voy sin llevarme ají El ají gustoso que me gusta a mí Gusto, gusto, gustoso Gusto, gusto, gustoso Gusto, gusto, gustoso Que se sienta claro, vamos Gustoso, gustoso, gustoso Gustoso, gustoso El 18 en la sabinchuela Viene un hombre jaiba, ay que bueno queda Viene un hombre jaiba, ay que bueno queda Viene un hombre jaiba, ay que bueno queda Gustoso, gustoso, gustoso Gustoso, gustoso Gustoso, gustoso La cocina bebe en toda la comida Ay, mi cocina bebe, tú no te me arrimas Si tú quieres ver, tráeme a tu familia Mádate gustoso en toda la cocina Gustoso, gustoso Gustoso, gustoso Gustoso, gustoso Gustoso, gustoso Te voy a enseñar como yo cocino Con ají gustoso Pero a mi estilo Pero a mi estilo Oh sí Con los días Te voy a dar ají gustoso Vale Gustoso En si lo puedes A tus leyes Y a los miembros de la prensa Ají gustoso para todos La ganancia produciendo Vamos a dar ají gustoso Y a los miembros de la comida Gustoso 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 Dame un aplauso a ella, por favor Nos trajo un gusto Para todas las comidas especiales Así que ya lo sabes Un aplauso para ella Gracias, gracias Seguimos con ella en breve Hoy que no quedo Voy a apoyar Hoy no nos va a enamorar Trae la hoja y va Porque me boten al trabajo Porque no me voy a contar ¡Ah! 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 y con una roca involucraba mañana no traba